Cuando desperté, estabas tú Aquella mujer con la que soñé Me vestí la piel, su labio de ser Y su corazón allí me refugía Aquel corazón al que hoy tú eres Y si canto yo, canto para ti Que mi vida entera y toda te la doy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy Te voy a dar y te voy a dar El silencio de mi morir sin podrá Yo pregunto a esa, mi primavera Y te amó a dar y mi amor por esta vela Me conoces bien, siempre te amaré Que estén no lejos, ya aquí estarán Seré tu voleta, tu razón de ser Tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi oriente, tú serás mi heren Eterno romance, confidente de la fiel Y niña consentida, amor de mi ser Agua de este río que yo beberé Y tú serás mi heren 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 Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que no se pudo ganar Lo que tenías para dar Sé que tal vez te hizo sufrir Te hizo llorar, te supo lastimar Sé que tal vez ya sabes de mí Voy detrás de ti, no te voy a meter Voy buscando una alegría Cuando tú la quieras y quiero que te enamores No estoy yo de ti, acá sanguía de flores En tu nombre escribo, en canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso que diga Quiero hipnotizarte, una estrella traerte Quiero ser apagarte, cantarte la lucha ¡Venga el grito! ¡Estamos de la parte! Dice que provoca, que te beso la boca ¡Qué bonita, señores! ¡No, bien! ¡No, bien! ¡No, bien! ¡No, bien! ¡No, bien! ¡Venga! 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 ¡Venga en esas palmas, esas palmas, venga! Que te uno de tus sueños con el sueño A vernos tú haces de la amanecer Que seas mi mujer Señor, un único que te dé placer Que a la tarde de mi vida yo poderte temer Voy buscando una alegría No tú la quiero así ¡Vámonos todos juntos con el ritmo de las palmas, venga! ¿Cómo estoy yo de ti? ¿Alcanza a enviarte flores? En tu nombre escribir Mil canciones de amores ¿Para que pienses en mí? ¿Cómo yo pienso en ti? Voy buscando una alegría Como tú la quiero así Quiero que te amores ¿Cómo estoy yo de ti? ¿Alcanza a enviarte flores? En tu nombre escribir Mil canciones de amores ¿Para que pienses en mí? ¿Cómo yo pienso en ti? Sé que buscas a alguien que Te vuelve nada ¡Vámonos y invitamos a todo el mundo para que pase ya! Al centro de la pista, señores Venga, 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 venga Todo el mundo, todo el mundo, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Invitamos a todo el mundo, señores, venga! ¡Venga! ¡Que sea lo más grande la rueda!